Voy a hablarles del vendedor de naranja de Blanca Miozzi. Blanca Miozzi es una de las autoras que aborda el tema de una Europa en construcción tras una serie de guerras que la asolaron el siglo pasado para traernos una novela interesante. Les comentaré el vendedor de naranja. El personaje principal es Ramón La Torre de Los Cobos, miembro de una aristocrática familia valenciana arruinada como consecuencia de la República de la Guerra Civil Española. Ramón pasa su adolescencia y su juventud en Inglaterra, en donde se hace miembro de una asociación anticomunista. Es allí donde inicia su primer acercamiento con Peter Bale, del Servicio Secreto de Inteligencia, mejor conocido como M16. Después de graduarse de Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge, regresa a España y la encuentra en franca decadencia. Los extensos naranjales de su familia también están en decadencia. Se hace cargo del negocio familiar y en poco tiempo recibe un llamado de Peter Bale para llevarlo a cabo una tarea que solo puede hacerla un vendedor de naranja. Es cuando conoce a Sergio Helenskovich, un hombre que será crucial en su vida. Ramón La Torre se convertirá en una ficha importante en el mundo durante la Guerra Fría, en un recorrido que va desde el inicio hasta el final de la Guerra Civil Española, la caída de la Unión Soviética envuelto en una serie de intrigas. Él se enamora de una espía rusa. Esto afectará el resto de su vida. Una novela en que la acción, el suspenso, la intriga, los lazos de amistad que se forjan en la adversidad, han compartido amores secretos, desembocan en una cadena de acontecimientos que llevarán al lector a emociones sin límites.